hola que tal amigos los habla rojo y hoy vengo con poker for honor y hoy venimos usando mírala y me lo han pedido a este sí este sí que me lo han pedido a buscarle como siempre venimos jugando uno contra uno vamos a patear trasero vamos a arrancar cabeza y vamos a empezar con esto rápidamente que tenemos aquí y justo y justo ven acá para camino que tiene para mí vamos a vamos a ver cómo están esas mezclas hace tiempo que no lo uso a justiciero toma gracias eso es gratuito así que no me voy a olvidar venga calentando motores aquí no he entrado ni al laboratorio a practicar con buscarle lo ha agarrado así vamos a buscarle hoy me sentí así salvaje y dije y dije voy con buscarle lo que me salga lo que me salga a ver si me acuerdo que los padres son por el lado tirar por la distancia lo más difícil buscarle buscarle y esto es mi opinión buscarle yo pienso que es un héroe aburrido y con el bosque en el bufo que le han dado pues sí lo han hecho bastante bien pero yo entiendo que es un héroe aburrido no tiene mucha cosa no puede hacer mucha mezcla tampoco puedes confundir un poquito usar el súper armadura toma no abusar del cabezazo tampoco gracias amigos esa distancia pero lo más importante es tirarlo a la pared eso eso toma un poquito de tiempo hace tiempo que yo no lo uso ya no se puede empujar a la gente tirar al piso y ahí va yo a correr ya iba yo a correr a tirarlo contra el para el piso pero se me ha olvidado que lo han lo han nerfeado así que lo más importante es tirar la pared por el tercero siempre funciona porque si estás muy cerca tiene que ser pesado por el lado por si hay una distancia como un metro dos puedes brincar hacer el combo pesado así que pero a veces si está muy cerca puedes brincar eso raritos puedes brincar pero el cabezazo no entra dependiendo la distancia donde estés el cabezazo no es garantizado siempre así que vamos a la segunda ronda con este salvaje justiciero es justiciero se ve hace tiempo que no traigo el mío pero es no amigo no que verá con el ligerito por encima a inventar buena 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 con cabezazo doble mix up ahí está doble pesadito mejor dicho venga buscando ese parry uy cuidado con eso amigos 2019 eso eso es ligerito después de pesado amigos no se pueden hacer vamos a intercambiar con este vamos a intercambiar golpes a ver si a ver cómo venga a intercambiar un poquito en la zona a ver cómo nos va con el justiciero como con buscar un amigo no otro otro a hacer a hacer ligerito y salimos del cabezazo en el modo del bloqueo completo hasta ya ha llegado el cabrón y de 10 no me va a agarrar con esto está muy lejos y me he alcanzado con confianza este toma intercambio un ratito para que siga inventando ha cogido confianza este mira de repente ha conectado un golpe ahí se creyó aquí en anillo vamos a la tercera ronda para difícil para él bueno para los dos porque con el cabezazo yo no puedo ganar a alguien con el cabezazo lo único que yo tengo para abrir esta justicia en el cabezazo y yo no puedo ganar eso lo que quita cuánto cuánto quita eso 14 eso no quita tanto y si tú lo hables bien te puedes cuidar con eso lo estoy diciendo por el hábito aunque quita 25 un cabezazo cancelamos la mezclita y humilde otro otro a otro no le tiene el ligerito para interrumpir los agarres porque los ligeros del buscarlo son bastante rapidito eres sigue sigue buscando ese agarre se acabó el evento venga vamos a buscar otra persona rápidamente buen amigo ahí lo dejamos sentadito mira ahí está una cervecita buen juego amigo buen juego bueno esta vez estaremos a un salvaje barato yo creo que no es barato yo creo que está un poquito fuerte pero poco a poco no se va bastando él no es barato es lo que pasa que la gente abusa de el pesado y el agarre la gente abusa y especialmente cuando juegan con gente que no sabe defenderse muy bien de esa estrategia si no lo saben el pesado no es garantizado vamos para un ratito a esa distancia el cabezazo garantizado pero si estás muy cerca no garantiza casi nada ven acá amigos vamos no te tiro a la pared porque no estoy seguro si llegaba eso es el tiempo que tengo que irme corriendo la gente abusa de ese 50-50 así que cuando tú bueno como él aquí así que pero no se crea eso eso fue un fallo mío venga eso ha sido un fallo mío pero bueno agarró un puro movimiento vamos a la segunda ronda pero si tú más o menos tienes la idea de cómo neutralizar de cómo eliminar ese 50-50 yo lo que hago que si tengo mucha estamina voy corriendo dos veces el equis y me tiro una voltera hacia atrás y me voy y evito adivinar pero si no si me queda porque está mira tengo que más o menos mirar cuando debo moverme y eso toma un poquito de tiempo pero más o menos con el tiempo tú especialmente con héroes como héroes como buscar el que es lento porque si tuviera un asesino pues me muevo más rápido pero con buscarle más o menos va un poquito más complicado con buscarle con un justiciero bastante complicadito pero si tú sabes esquivarlo y esperas un ratito tienes que esperar hasta el último momento y ahí te mueve y tú sabes ahí sale el abrazo o sale el imparable pero si la gente no sabe si la gente no sabe todavía no tiene eso bien controlado los cabrones estos lo que hacen abusar de eso así que vamos a ver así que venga me estás tirando mucho ese ligerito con un cabezazo una mezclita y otro para que mira otro parry pon un ligerito que sea ligerito quita que sea ligerito que por encima te quita mucha vida eh todavía me acuerdo buscarle eh así que hoy se pueden traer pero no todavía me acuerdo muchas cosas de buscarle del no buscarle después del parche que de hecho sale uno hoy o mañana sale un parche nuevo así que probar que no sé si van a bufar ahora el shinobi amigo buscando él es él se piensa que yo no sé que él me está tratando me va a ser el imparable para el agarre miren esto miren esto miren cómo lo hace gracias él se cree que en algún momento por un momento del día él pensó que está lo agarro yo con el abrazo porque me agarró la primera ronda pero él se pensó que yo no que yo no sabía que iba a hacer eso hace más leído un libro vamos a la tercera ronda no son tan predecible cabrones busca el agarre si el agarre lo tira a la pared y recupera la vida tienen muchas mezclas ahí pero viven de eso vamos a la tercera ronda con este ese pensó que yo no sabía que iba a hacer eso mira acá para acá vamos a intercambiar un ratito venga te gusta ponga la mejor mezcla de este juego el mejor compito mejor dicho eso no es una mezcla vamos a ver venga toma uy dame un ligerito para hacerte un parry eso es gratis eso es bueno mira mira mi amigo buscando pared miren me pasó toma me digo me da igual que me agarres amigo pero mira ahí está se me agarraba como quiera no iba a recuperar tanta vida vamos a la cuarta ronda con el chico que aquí tantas mezclas que tiene chico que cabrón es pesado 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 imparable déjalo ir el imparable ir cancela tiras un ligero ni cabezas o peso con los pesados nada más y ganas tantas mezclas que tiene chico que cabrón es esto cabrón lo que hacen el ligero cabezazo pesado imparable canceló con agarre como 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 el como el black y 20 vamos a ver y la presión que tú vas a aplicar con el chico que con tanto presa pesado de todo eso me acá yo juego con chico que me tienen la presión el de que empieza la pelada la presión encima es ligero pesado tú no sabes ni lo que te van a tirar ya venga acá con ese cabezazo para interrumpir el imparable como sabe que lo va a tirar no nos vamos de aquí lo que está comentando para evitar adivinar buena para evitar adivinar prefiero entonces uuuh bueno uuuh sabía que iba a hacer con el ligerito pum ahí está vamos venga otro eh ahora sí pum bien buen juego amigo vamos a buscar otra persona rápidamente sentadito también mira pum sentadito muy bien jajaja hemos sentado a dos jajaja buen juego amigo jajaja bueno esta vez tenemos un salvaje shaolin eh vamos a ver que tiene mi amigo para mí si tiene mezclas que tiene que tiene que tiene shaolin para mí ven acá para acá enséñame el camino o sea patada uff me he dormido ahí venga ah mi amigo puedo tirar algo jaja uff parry todo jajaja jajaja uuuh me he jugado jajaja 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 vale 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 espero que ganes cariño Espero que ganes Estás tirando mucho para acabar el juego Qué suerte has tenido Qué suerte has tenido Me he dormido en esa primera ronda Mi amigo aquí no me dijo ni hola Hablemos en la segunda ronda Para yo coger un poquito de energía Me ha conectado la mezcla, el combo La mezcla de la vida Eso lo hago yo cabrón, no te copies tampoco Ligerito, patada, ligerito y patada nuevamente Eso lo hago yo, no te copies Vamos a ver Estoy dormido, estoy dormido Tenemos pelea aquí Venga He fallado, muy cerca, estaba muy cerca Lo que estaba comentando hace un ratito Pero conectamos al ataque Tenemos pelea ahora, ahora vamos a enfocar un poquito Mi amigo sabe lo que está haciendo Tiene mezclas buenas Y yo con mi Oscar le he humilde Porque con el guardián tú neutralizas eso rápido Lo neutralizas rápido Vamos a probar esa defensa Ten cuidado con ese ligerito Vamos a probar esa defensa Venga Tenía que lanzar el parada Se acabó el evento Ahora sí Vamos a las terceras rondas rápidamente Ahora viene corriendo 50 euros A que viene corriendo Venga Porque no me lo hizo ahora Me lo hizo en la primera No me lo hizo ahora Ahora lo viene a hacer Y lo vamos a interrumpir 50 que viene corriendo Venga Para tirarme la patadita ¿Se cree que no? ¿Se cree que yo no sé, cabrón? Que yo lo hago también Vente Tiene buenas mezclas Así que Póngame Me deben 50, cabrón La próxima ronda Uy, buena Estoy hablando mucho Espérate, enfocarme La próxima ronda va a venir corriendo otra vez No, la próxima no va a venir corriendo Uf, me falló la pared Vamos a enfocarnos Venga Vamos a mezclar aquí Buena Uy, que te arrumpimos Buena Vamos a ver Tengo que cuidarme Uy, ¿qué ha pasado con el juego ahí? Que ha brincado un poquito Me ha brincado el juego un poquito ahí ¿Qué ha pasado? Bueno Dos a una Y ¿Qué le estaba comentando? En esta Ahora no viene corriendo Venga ¿A qué no viene corriendo ahora? Me ve 50 ¿A qué no viene corriendo ahora? Ven acá para acá Claro, sí Lo hice en la primera Mira, mira Mira que me agarre el cabrón Se cree que me va a agarrar a mí Uff Uff Deben 100 ya Más leído esto el cabrón ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Siempre hace el Quiero agarrar a uno con ese pesado Amigo, ¿qué ha pasado? Se te han acabado las mezclas Venga, dame mezclas Se te han acabado los mix-ups Ven acá Vamos a ver Uy No No Uff Ahora sí Bueno Toma Le dejamos el pesado en toda la cara Estos héroes Estos héroes, cabrones Lo que es el Shaolin Yanju Shugo No, Shugo que no Berserker Estos héroes que tienen muchas mezclas ¿Qué más tiene muchas mezclas así salvaje? Invasor un poquito Pero no tantas así como el Shaolin este ¿Qué más? Gladiador Tienen que esperarlo Tienen que esperarlo Ahora venía corriendo No aposté ahora Vamos a ver Uff Uff Buena Bien Bien Interrumpimos ahora Es el 50-50 Yo estoy jugando con el 50-50 No tienes nada ahí, amigo No tienes absolutamente nada Pérdida de tiempo Pum Zona Estas zonas la han mejorado muy bien Ahora sale un poquito lenta Ven acá Uff Buena Vamos Amigo, ataca por el lado derecho nada más Ese mixo no te va a entrar más nada, amigo Esa mezcla no te va a entrar más nada Venga, la voy a hacer otra vez Prefiero que me deje ligerito eso por encima Cabezazo Vamos a ver No, eso no va a entrar más nada Vamos Venga, como completo Estoy muy cerca de la pared No le voy a dar el cabezazo Que se mueve Ya se me ha movido Vamos a buscar otra persona rápidamente Buen juego Buen shield Shaolin, estaba listo Ese Shaolin estaba listo Muy buen juego Buen juego Bueno, esta vez tenemos un salvaje Beserker Lo que estaba comentando Beserker, Shaolin El Shaolin de hace un ratito Gladiador Tienen que esperar Shamanas también Tienen que esperar un poquito Valkyria también Esperan más o menos Qué mezcla está haciendo Cómo Qué mezcla Es lo que le llaman El BNB El BNB Como sabían En los juegos de arcade Los juegos de combate Es el combo al que tú vas El combo o la mezcla Al que tú vas Es tu combo Es la mezcla que tú Te tienes bien asegurada Que tú sabes que no vas a fallar nunca Esa mezcla Ni ese combo tampoco Porque lo tienes practicado Es el combo de referencia Y después de ahí tú partes ¿Vale? Entonces cuando tú ves jugadores así Tú ves el BNB Entonces tú aprendes el BNB El combo que tú vas a estudiar El combo que te hacen La mezcla Que es la mezcla de referencia Y después de eso tú partes Más o menos mi amigo aquí Le gustan los dobles pesados Y más o menos como el Shaolin de ahorita Le estaba atacando todo el tiempo Por la derecha mía Si se dieron cuenta Venga, buena Pero tú estudias más o menos las mezclas Y después de ahí En la primera ronda Más o menos te va a dar un palizo O no Dependiendo de qué tipo de jugador es Pero después de eso Por el mismo lado Venga Acabo de entonces Pum, 1-0 Vamos a la segunda ronda Y después de eso tú partes Estudias el BNB de la persona El mix up La mezcla Esa mezcla que Que es la número 1 La que se saben de memoria Y más o menos tú la estudias Y los reflejos En algún momento Le va a salir la misma mezcla Y entra el parry Así le vemos al oponente Eso es más o menos Que eso es lo que se está moviendo El juego ahora El juego Ellos Los desarrolladores Quieren que el juego sea Menos de reacción Y más de adivinar Más de leer El problema con eso Es que hay que adivinar mucho Especialmente los jugadores De alto nivel Te van a poner a adivinar Todo el día 50-50 Y tú jugar un juego De adivinar Eso tiene su momento Buen parry amigo Esa es mi mezcla amigo No te copies Esa sí que es mi mezcla Esa es patentizada por mí La inventé yo cabrón Que alguien diga No, no la inventé tú Esa la inventé yo cabrón Venga, vamos a ver Le gusta el parry Mi amigo Esta va a un parryzón aquí Uy, no hay pesadito Un cabezazo Mira, ni eso le doy Toma El problema es el peser Que yo tengo Es lo ligerito Fácil para hacerle parry Pon Uy, eso es ataque zona Uy, buen parry Le gusta el parry a mi amigo Ahí lo vamos a agarrar Lo que estaba comentando Una vez te aprendes La mezcla de otro oponente Más o menos lo que está haciendo Especialmente los berserk Los shouting Como el shouting de ahorita Que me estaba haciendo Muchas mezclas buenas Pero tenía Tenía un código Tenía una clave Era más o menos lo mismo Así que Todo el tiempo Por el lado derecho Así lo neutralizábamos Buscábamos 50-50 Es difícil No es fácil Pero con el tiempo Sale Venga Vamos Vamos Cuidado con eso Uy, no Lanzo el ataque zona Y me sale ligero Ese momento Mira que lo habían arreglado Mira amigo Con el triple Cuidado con ese parry Con ese ligerito Se tira para atrás Anticipamos Bueno Buena defensa Mira que han arreglado Mira amigo Con las mezclitas Se han acabado Ya está como Ya se han acabado las mezclas Venga Vamos a intercambiar un ratito Que te gusta Venga Se ha arrepentido De intercambiar Bueno Me retiro Vamos a intercambiar otra vez Venga Toma No vas por el parry Vamos a intercambiar otra vez Venga Miren esto Miren esto Ahora no Ahora sí Ahora sí Él dice guau ¿Por qué dice guau cabrón? Si tú sabes que buscarle Tiene super armadura Él dice guau ¿Por qué dice guau? Pues si estamos intercambiando Ahí cariño Vamos Vamos a la cuarta ronda Con este salvaje Rápidamente Ven acá para acá Veinte Se están acabando las mezclas Amigos Veinte Toma Uff Lo vi Lo vi Y cancelar a tiempo Pero Confiado Todo y todo Y todo Uh 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 Notamos una zonita Venga Uh Uh Se barri Se barri Venga Pum Eh Eh Vamos Otro ligerito Que está buscando barri Este Le gusta Está Estoy fallando Ese barri Pero lo estoy fallando De manera descomunal Uh Cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Uh 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 Vamos a la última ronda Rápidamente A ver cómo se acaba esto Eh Yo con mi humilde buscarle Eh Así que Mira 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 Confiado Vamos a la última ronda A ver cómo se acaba esto Eh Ven acá para acá En ti Muy bien Muy bien Estamos aprendiendo Venga Déjame moverme hasta aquí Bueno Ok Ahora te he dicho yo Wow Así que vamos a jugar cabrón Espera Atacarme por Ese mix up Te lo voy a hacer un parry Ya mismo Eh Eh Atacarme así Eh A traición Toma Buena Buen parry Buena Eh Mix up ahí No te preocupes amigo Ahí tiene cabrón Yo no hago esto Lo siento amigo Yo no hago esto Pero Se lo merece el cabrón Bueno esta vez tenemos un salvaje invasor Eh Le pido disculpas a todos ustedes Por haber tirado el beserger ese Pero me había atacado Eh Me había lanzado el ataque zona Al principio del juego Y yo coño Cabrón Que no te pongas así O sea Estamos jugando aquí Quieres ganar Eso es querer ganar Así que yo Me he tirado ahí He sido tóxico Basura Basura Eso yo no lo hago No lo vuelvo a hacer Les he fallado Así que Me disculpan Pero Me sentía que tenía que hacérselo Eh Ok Estamos jugando bien Para que te pongas ahora A atacarme ahí de espalda Así que Ven acá Uh Me mezcla Pum Nada No Zona Esa zona la han mejorado Lo estaba diciendo Hace un ratito La han mejorado muy bien Eh Nos movemos ahora Adivinamos eh No Pon Ha atravesado Ha atravesado El ancha del hito Vamos a la segunda ronda Con este salvaje invasor Por encima Buen juego amigo Vamos a la segunda ronda Tiene mezclitas mi amigo Pero Presiento que la próxima Va a soltar el imparable O va a ir por el agarre De las dos maneras Yo me voy a quedar quieto No vengas con eso Mire Parry Pon Pon Cabezazo Una mezclita buena ahí Humilde Que no tengo mucho Uh Buena Me agarró justo en un ataque zona Pon Imparable Interrumpimos Buena No hay nada Cabrón Esa Esa hacha De que está hecha De plástico Tiene una hacha Hecha De pajita De plástico Esa Dale Vamos a Vamos a hacer una recolecta aquí Eh Para comprarle una hacha Aquí de mi amigo El invasor Con su Con su hacha Con el palo de plástico Así que vamos a ver Se lo hemos conectado Tres veces Mi amigo No tiene No tiene protección No tiene protección Mira Por fin Ya está tirando Haciéndole parry a todo Está haciéndole parry A todo El cabrón No amigo Si estás buscando cancelar Para hacerle parry A mi ligerito Eso no va a suceder Eh Mire 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 Como cancela Buscando parry ligerito No amigo No Parry Uff Ah Uh Toda la cara A que lo hace otra vez Vamos No No lo den la cara Igual Toma Ahí lo tiene mi gente Así que vamos a ir de aquí Buen juego amigo Comprate una hacha nueva Hasta la próxima Toma